Jaja, llegó el momento, bomboneantemente bien, dice así, oh Ey, llegó el bomboneante, ey, ey, llegó el bomboneante, ey, ey, llegó el bomboneante Entretenimiento, tenemos todos los... Uno, 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 uno ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para tú hacerle caso, por ejemplo? Esa gordita, caldo bueno Santiago Matías Ah, ok, al foque Yo fui peor que el party 3 No, yo me siento de 17 Yo no se imagina la felicidad que me da comer a mí Que me gusta auto mucho Los menores lo que vienen a desbaratar, fefere Eso es fifoa, fifoa, porque me han tocado a mis menores Vamos moniante que tú Vamos moniante que tú Tú tienes mi ranqueo, este fue la luz Vamos moniante que tú Vamos moniante que tú Vamos moniante que tú